Aguascalientes, cuna de los autos eléctricos. En política no hay casualidades, especialmente con gobernantes que no dan un paso en falso y realizan una perfecta planeación en cada uno de sus movimientos. Es el caso de Tere Jiménez, quien se ha planteado el objetivo no sólo de no permitir que Aguascalientes cambie el rumbo de desarrollo y crecimiento, sino de mantenernos a la par de las grandes potencias mundiales. Ya si el resto del país quiere quedarse en el siglo pasado, pues es muy su bronca. El anuncio realizado ayer de manera formal por Nissan de fabricar aquí el modelo 2025 de la camioneta Kix en cantidad suficiente para venderla a 77 países, aplasta a los catastrofistas que venían gritando el fracaso de la industria automotriz local. Pero además es sólo el inicio, pues si bien no lo dice abiertamente, todavía la gobernadora se ha fijado el proyecto de hacer de Aguascalientes la primera entidad en América Latina con la infraestructura necesaria para fabricar los automóviles eléctricos de ese futuro que ya nos alcanzó. Y cuando Tere Jiménez se propone algo, visto está que lo logra. No es casualidad que ella misma esté haciendo un llamado a los jóvenes para que se inscriban a las universidades que ofrecen carreras nada tradicionales y que representan la mejor oportunidad para integrarse a la industria de la fabricación de automóviles eléctricos y de alta tecnología que se realizará en Aguascalientes, con sueldos nada despreciables de hasta 80 mil pesos promedio. El futuro cercano es muy prometedor para las nuevas generaciones. Nosotros estamos trabajando en toda la agenda estratégica educativa para que estas empresas lo que van requiriendo, pues nosotros lo podamos tener. El mundo ya está en la electromovilidad y Aguascalientes también.